¡Segamos en 3, 2, 1, tiempo! Tenemos en la esquina inferior derecha, de color rojo, representando al clan GoPeru, él es Schrodinger, más conocido como el Bloodcat, seguidlo en Twitch, gente de YouTube y de Twitch que estáis viendo este casteo. Seguidlo como Bloodcat en Twitch. Y en la esquina superior izquierda, él es el Protoss, de color azul, él es CarlosQH o QH, o como sea, representando a NLTN, que no sé qué clan es, así que ni idea. Vamos a ver, gente, esta vez ya sí que tenemos al observador bien, que en el casteo anterior no lo tenía bien configurado. El Protoss que está iniciando con una especie de muro en la natural. Esto es extraño, normalmente los Protoss solemos querer hacer un Reaper Wall en esta zona del mapa, o un Reaper Wall directamente en la línea de minerales, pero aquí el Protoss está haciendo un muro muy extraño, porque el Gate está en una posición bastante rara. Vamos a ver, porque está haciendo el buen scout al jugador Protoss. Sorry por los controles que lo tenía. ¡Uh! Le ha cerrado la sonda, va a perder la sonda, a no ser que consiga tirar el Rical y gaste la energía. Porque Bloodcat le ha encerrado la sonda dentro de la main, va a seguir haciendo scout por un tiempo, pero esa sonda muy probablemente la pierda. Ya viene aquí el SCB por parte del jugador Bloodcat, por parte del Terran de color rojo, que va a... yo creo que se va a quedar bastante confundido con esta especie de muro raro. No sé si el Protoss se creía que estaba jugando contra Zer, y por eso este opening. Y ojo porque ha hecho Nexo primero. Normalmente contra Terran a los Protoss solemos jugar a Cybernetic Score primero para poder defender el Ripper inicial con esa beta y que nos llegue a tiempo. Al hacer Nexo primero, si el jugador de Terran opta por hacer Ripper Span o Ripper Scout, va a tener una ventana de tiempo para matar workers. Y aquí tiene toda la información, sabe que el Cybernetic Score no está. De hecho el jugador Protoss está retrasando muchísimo su Cybernetic Score. No, vale, era yo quien no lo había visto. Te siento por eso. Está haciendo Ripper Wall, o sea, ha cerrado aquí abajo y luego ha hecho Ripper Wall arriba. No está mal, pero creo que el Ripper todavía salta por este punto de aquí. Veremos a ver. Expansión que ya viene en camino por parte del jugador Terran. Veremos a ver cuál es la elección por su parte. Ya tenemos ahí la fábrica empezando. Marine First... no, Marine First no. Ya viene el Ripper a continuar con el Scout. Estoy bastante lento con la tabla de producción porque el otro día no estaba acostumbrado a mirarla, que no la tenía ahí lista. Vamos a ver si vienen los Chronoboops. El Nexo ya está listo por parte del jugador Protoss, que tiene su Stalker patrullando. Vamos a ver si tengo yo razón y el Ripper puede saltar por esta zona de aquí. Yo creo que puede entrar. No lo va a intentar el jugador Bloodcap que pilla al Stalker fuera de posición. O sea, que se cuela por la puerta principal. No ha servido de nada ni el Ripper Wall de arriba, ni lo que hizo el jugador Protoss abajo. Con ese Stalker en modo patrulla porque se ha colado y tiene toda la información. Todavía no hay tecnología por parte del Protoss. Así que tiene toda la información de que no hay nada el jugador Terran. Vas a ver porque por su parte ya tenemos el Starport en camino. 1-1-1 el opening del jugador Terran. La segunda barraca también ya construida. Creo que se puede venir un 16 Marine Drop. Pero para hacer 16 Marine Drop son dos barracas antes de fábrica. Si no es 16 Marine Drop le falta la tercera barraca aquí al jugador Terran. Ya viene el Laboratorio Tecnológico. Sí, esto es un pequeño error de Bill Order por parte del jugador Terran. Si quería hacer 1-1-1 into 3-1-1 para sacar... Debía hacer las dos barracas a la vez. Ojo ahí porque se viene la presión. Debía sacar las dos barracas a la vez y los dos Teclaps a la vez. De esta forma podría sacar el Steampack y escudos de combate a la vez. Un pequeño error de Bill Order por parte del jugador Terran. Veremos a ver cómo de retrasado se le queda tanto el Steampack como los escudos de combate. Aquí no puede empezar a sacar esas mejoras porque no tiene suficiente gas. Y este es el problema. No ha tenido la saturación de esta gasera desde que la hizo al principio de la partida. De hecho tiene sobresaturado 18 aquí. Y por eso no le da para hacer el Steampack y los escudos de combate. Ahora se da cuenta. Llena la saturación de este gas. Es un poquito tarde así que las mejoras le van a ir bastante tarde. Pero bueno, está compensando con tercero y cuarto gas muy pronto en la base natural. Para mí, otro error de Bill Order teniendo en cuenta el Bill Order que está ejecutando. Vas a necesitar muchos minerales si vas a hacer 3-1-1. Y esos gases están demasiado pronto. Ojo porque se viene la presión del jugador Protoss. Cuatro Stalkers. El Bunker está en posición. El Tank está en posición. No va a conseguir absolutamente nada el jugador Protoss. Que es repelido. Va hacia adelante pero no va a conseguir nada con el Tank y el Bunker ya en posición. Y completamente estable todo para el jugador Terran. Que va a continuar con su Scout. El Protoss todavía no tiene la tercera base. Tercero y cuarto gas que no los está tomando de momento. Vamos a ver porque está cronobusteando dos forjas. Va a ir muy intensivo en mejoras el jugador Protoss. Robótica ya en camino. Cronobusteando las dos mejoras. El jugador Terran que no tiene información de la base, de la main del jugador Protoss. Llegó a haber los Gates extra y llegó a haber el Twilight. Pero no llegó a haber a la robótica y las dos forjas. Así que vamos a ver cómo responde el jugador Terran. Que ya tiene el Steam Pack a punto de finalizar. El timing para los escudos de combate le va a ir bastante tarde. Unos pequeños errores en cuanto al Bill Order. Pero nada demasiado grave ya que se ha podido defender de la primera presión del Protoss. Y no va a ser penalizado por no tener los Steam Packs y el escudo de combate a tiempo. Vamos a ver el Protoss plantando la visión por el mapa. Esto está bastante bien sobre todo en las ligas más bajas. A pesar de que puede parecer un gasto de 300 de mineral. No están muy bien colocados estos Pylons. Este Pylon estaría mejor aquí para detectar Drops. Este Pylon no me molesta. Y quizá otro Pylon aquí para detectar Drops. Decía que no estaba mal como idea. Pero hay que colocar bien los Pylons. Este Pylon debería estar un poquito más a la izquierda para detectar Drops. Porque es para lo que lo quieres. Si ahora mismo el jugador Terran quiere Dropear. No, no lo va a detectar de ninguna forma. Así que bueno. Vamos a ver por qué se viene. Bahía de Robótica para el jugador Protoss. Y segunda Robótica. Parece que está cronobusteando esas mejoras de dos en dos. Y a la vez va a estar sacando quizá Colossus. Quizá de Rotors también de dos en dos el jugador Protoss. Y había investigado ya la carga. O sea que se puede venir un buen timing por parte del Protoss. Pero ojo porque se viene el ataque. Tenemos carga. No tenemos Blink para esos Stalkers. El Terran que estaba muy bien posicionado. Minas en posición también para lidiar con la carga de esos Seelots. Los tanques en posición. El tercer Command Center que ya está construido. Y preparando dentro de poco quizá ese Orbital Command para posicionarse en la tercera. El drop que está siendo enviado a la base del Protoss. Y como hemos dicho. Estos pylons no están muy bien colocados. Son pylons para tener control de mapa. Pero no tiene pylons donde más los necesita el jugador Protoss. Que es en los bordes del mapa para detectar esos drops. Con lo cual este drop va a entrar totalmente inexplorado. Totalmente por sorpresa en la base del jugador Protoss. Las mejoras que siguen subiendo para él. Ojo que está investigando el plasma. Se viene el más dos defensa y el plasma para el jugador Protoss. Que ya está empezando a sacar los colosos. Que no van a llegar a tiempo para detectar ese drop. Para defender mejor dicho ese drop. Empieza el daño económico. Son tres, cuatro sondas que descuenta el jugador Terran. Está focuseando el nexo. El jugador Protoss que tiene que pulear las sondas. Le ha pillado con todo el ejército fuera de la main. Porque no tenía colocados de buena forma esos pylons anti-drop. Bajan los stalkers. Se está haciendo mucho daño. No puede seguir pegándole al nexo. Porque ha llegado el ejército del jugador Protoss. Ojo porque está tarceteando las medivacs. Consigue huir con una de ellas todavía llena. Y para mí que el daño está bastante justificado. Ha descontado como cinco o seis workers. Cuatro o cinco stalkers. El pool de workers. Ha perdido una medivac y unos ocho marines a cambio. El daño para mí es favorable al jugador Terran. Que ha posicionado su tercera base. Y está con su cuarta en construcción. Vamos a ver la transición. Debería ser, si ha abierto 3-1-1 y ya tiene la tercera base. Debería ser 5-1-1 y 5-3-3. Tiene la fábrica, tiene el starport. Con lo cual 5-3-3. Transición correcta por parte del Protoss. Está jugando un billord del estándar. Algún pequeño error al principio de la partida. Pero se nota que sabe cuál es su transición. Hay 5-1-1, 5-3-3. Las mejoras de dos en dos en estas engineering bases. Le falta el más uno de ataque. Y el arsenal ya en posición para sacar el 2-2. Vamos a ver por qué. Ahí está. Unidades perdidas 9 para el jugador Terran de color rojo. 16 para el Protoss. Ganando de 650. Más costo eficiente el jugador Schrodinger. El jugador Bloodcat. Terran de color rojo. Y se viene el más dos de ataque para el jugador Protoss. Con el busteado. Junto con el más dos de defensa. Las tres robóticas solo está produciendo de dos de ellas. Porque no le da para soportar toda la producción. Ha hecho tres robóticas. En realidad sí que le daría la economía. Porque tiene un número de gates muy reducido el jugador Protoss. Pero por algún motivo no está usando las tres robóticas que tiene. Vamos a ver por qué. En unidades tenemos. 53 workers para el Terran. Con dos mulas que están igualando el income. 61 para el Protoss. Bastante normal por parte de ambos. 3 Immortal. 2 Colossus. 2 Stalkers. Y 11 Silots. El army del Protoss. Contra esos cinco tanques con minas sin maraudes por parte del Terran. Que yo creo que va a hacer 1A. Y va a destruir esta cuarta base. Sin mayor oposición. Por parte del jugador Protoss. Que está completamente desposicionado. No tiene. A pesar de que ha puesto los pylons. No ha puesto los pylons. Como llevo diciendo. Desde el principio de la partida. No los ha puesto demasiado bien. Con lo cual estos pylons que sirven para detectarlo. Las rotaciones del Terran no están sirviendo. Porque no están bien colocadas. Cuarta base que es cancelada gratuitamente. El jugador Terran que se está moviendo bastante bien ahora por el mapa. Tiene muy buena composición para pelear contra lo que tenga que ofrecer el Protoss. Que de momento no sabe por dónde se le viene. Porque está rotando bastante mal. Ojo porque se viene el flanqueo. Los tanques no están en posición. Y se puede venir aquí. Ojo. Vale, vale, vale. Están intentando un drop. Pero ¿qué hace el jugador Protoss? No. No está respondiendo. Te están atacando por aquí. Lo sabes. Otro cancel para el jugador Terran. No entiendo el movimiento del jugador Protoss. Que no parece querer defender. Se queda aquí en el centro del mapa. Está dejando que le cancele las cuartas. El Terran ya está posicionado. No. Está bien posicionado. Pero se viene el engage. Los tres golosos que van a dar buena cuenta del Bayou. Necesitamos los EMPs. Necesitamos los tanques. Que empiezan a targetear a esos golosos. Los tanques son abandonados por detrás. Los EMPs llegan en solo un inmortal. Y el jugador Terran. Que tenía una ventaja bastante brutal. Debido en gran parte por la inacción del Protoss. Se va hacia atrás. Abandonado a sus tanques. No tenía tampoco mucho control el jugador Terran. De dónde estaban posicionadas las unidades del jugador Protoss. Y el engage es favorable. Aunque inmerecido para el jugador Protoss. Y ojo porque se viene el Base Trade. No. El jugador Protoss al entra el mido. Se echa hacia atrás. Y va a ser el tercer cancel de la cuarta base. No. Sí. Sí que lo hace. Sí que lo hace. Va a ser el tercer cancel seguido de la cuarta base. El jugador Protoss que no sabe ni por dónde se le viene. Va a aceptar el Base Trade. Quizá sabe que no le da tiempo a defender. Así que vamos a hacer daño. Mientras nos están haciendo daño a nosotros. Blood Cat que ya está. O es Rodinger mejor dicho. Para que se entienda. Ya está descontando muchísimos trabajadores. Al final sí que tira el Rical. No se atreve el jugador Protoss al Base Trade. La indecisión del jugador Protoss me está pareciendo bastante brutal en esta partida. Porque ni está atacando, ni está defendiendo, ni está defendiendo su cuarta. Que ya ha sido cancelada tres veces. Ahora mismo el jugador Terran debería retirarse. Eso es. Los Colossus que están saliendo en gran número. Porque tiene tres robóticas. Tres robóticas que no están siendo utilizadas nunca simultáneamente. Porque siempre hay una que no está produciendo. Las mejoras han sido que nos guste las desde el principio. Y está bastante bien en ese aspecto. El jugador Protoss. Que ya tiene más tres de defensa y más dos de ataque y más uno de plasma. Frente al 1-1 que tiene el jugador Terran. El 2-2 no está en camino. El más dos de ataque acaba de ser puesto. Pero el más dos de defensa, ¿no? Gana por mucho en mejoras el jugador Protoss. En supply no tanto. Ya que Schrodinger tiene el jugador Terran 186 a 157. Las unidades tienen muchísimos workers menos en el jugador Protoss. Vamos a poner la producción. Que hemos tenido las unidades durante largo tiempo aquí en la tabla de arriba. Llega el más dos de plasma. El más tres de ataque para el jugador Protoss. Y el blink al minuto 14. Un poco tarde ese blink. Los Vikings que ya están en buen número para el jugador Terran. Pero no suficiente porque hay muchísimos Colossos. Puede jugar con que no hay blink todavía el jugador Terran. Y puede intentar desiniciar esos Colossos. Pero ahora mismo necesitamos un gran número de Marauders. Si queremos pelear contra... Y ni siquiera con Marauders porque es que hay seis Colossos. Los tanques que están siendo posicionados. Pero de nuevo no sé yo si va a ser suficiente. Ojo porque si bien se descuentan los Colossos. Empieza a caer el primero. Pero están esos lasers obliterando al ejército Terran. Demasiado Colossos. Con muy buenas mejoras. El Colossos con más dos de ataque. Es una bestia. Dos Colossos menos. Todavía quedan cuatro. Son demasiados. La planetaria que va a caer. Un Mars Red que no va a llegar a tiempo. Ni siquiera lo ha intentado el jugador Terran. Tiene que evacuar la posición de la tercera base. Ya tenemos aquí expansión a la cuarta. Vamos a ver cómo defiende esto. Porque no tiene prácticamente nada. El tanque que está siendo posicionado. No hay mucho ejército. Pero los Colossos siguen cayendo. Ese Viking está dando muy buena cuenta de los Colossos restantes. Ya solo queda uno. Todavía hay gran número de Immortals. Son cinco Immortals los que quedan con vida. Vienen más Vikings. Pero esos Vikings ya no van a ser demasiado útiles. Porque en cuanto se posicionan en tierra. Los Immortals van a dar muy buena cuenta de ellos. El DPS del Immortal contra blindado es muy alto. Los Vikings no pueden hacer nada. Pero ojo. Para mí se equivoca. Porque ese recall podía haber ganado la pelea. No sé. Igual muy ajustado. Puede estar bien. Puede estar bien el recall. Puede estar bien. Ahora los Vikings se quedan sin... Ojo. Porque no había visto el drop. Me había centrado mucho en el ataque. No había... Tiene sentido el... Y da el GG justo. Tenía muchísimo sentido el recall. Tenía muchísimo sentido el recall. Me estaba diciendo por aquí por el chat. Porque estamos en directo en Twitch. Al señor Bluecat. Que mirara a su base. Tenía muchísimo sentido el recall. Porque no había visto. Me estaba centrando tanto en la defensa. Porque parecía game ending. De Schrodinger. Del push del Terran. O sea del Protoss. Que no había visto. Que estaba obviamente como buen Terran. Que es contraatacando. El jugador Terran en su base. Me he perdido todo el intercambio de golpes. Pero fue suficiente. Parece que la indecisión del jugador Protoss. Le llevó a estar todo el rato a la defensiva. No suele ver muy bien si atacar, si defender. Y en el momento que se decidió atacar. Perdió absolutamente todo en base. Sorry. He tenido mucha tunnel vision. Y me he centrado en la defensa de Schrodinger. Del jugador Terran. Y no hemos visto su ataque. GG's para el jugador Terran de color rojo. GG's para Schrodinger. GG's para Bloodcat. De nuevo. Sorry. Al final me he empanado bastante con el ataque. Y no hemos visto el contraataque del jugador Terran. Y os repito. Podéis seguirle. Me ha canjeado este replay. En el canal de Twitch. Podéis acceder. Ahí. Me llamo igual. Vendetabic. Podéis seguirle a él también como Bloodcat. Sé que en game se llama Schrodinger. Pero en Twitch se llama Bloodcat. Seguirle por ahí. Y si queréis canjearme vuestros replays. Tanto para que lo analice y os ayude. Como para que lo caste. Podéis hacerlo con los puntos de Twitch. Si veo que mucha gente lo pide en YouTube. Implementaré alguna mecánica para que se pueda hacer también desde YouTube. Así que nada. Esto es todo por mi parte. Por este castillo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal!